Así es, continuamos con más aquí en Pica y Come, amigos, amigas, estoy muy contento, ¿sabe por qué? Porque el día de hoy tengo una visita súper espectacular y maravillosa, lo que muchos estaban esperando, lo que muchas estaban esperando, se reactiva la economía, llegan las expos y llega la mejor expo de belleza a Guadalajara, para Expo Evio, que tú no te lo puedes perder, y para hablar de todo ello, y ya está aquí mi querida y gran amiga, mi querida Yesenia López, ¿cómo estás? Hola, amigo, gracias. Muchas gracias, amigo, como siempre. ¿Te fijas qué bonita la fe? No, es que estamos emocionados. ¿Quién quiere ir a Expo Evio? ¡Todo! Oigan, Expo Evio regresa con todo. Maravilloso Expo Evio, platícame, para empezar, para la gente que nos está viendo y que dice, ¿qué es Expo Evio? ¿Qué es Expo Evio? Sí, Augusto, como bien lo dices, pues justo el próximo 30 y 31 de mayo, aquí en Expo Guadalajara, tendremos Evio 2021, la fiesta del estilismo. ¿Qué puedes encontrar? Es el punto de encuentro de los profesionales de la belleza y de las mejores marcas, productos y servicios en barbería, uñas, maquillaje, colorimetría, tratamientos corporales, faciales, muebles, herramientas. Ahora sí que desde un pasador hasta el mueble de tu estética, una plancha, una secadora, todo lo que necesite el profesional de la belleza y por supuesto que para los caballeros también hay productos, ¿eh? Claro que sí, va a haber trapos como para mí para sacarle brillo a la pelona, ¿no? Bueno, y para tu hermosa barba, por supuesto. Claro, eso. Oye, Evio es un evento que tiene muchos años, que es un evento de calidad, es un evento donde grandes expositores de la belleza llegan ahí. ¿Quiénes van a estar en este año, en este evento de Evio? Sí, bueno, pues este año justo también tenemos artistas muy importantes, tenemos a dos internacionales, en esta ocasión tenemos a Hair Education, que viene con su director creativo desde Estados Unidos, justo para enseñarte todo lo mejor en cortes de precisión. También traemos para todos los apasionados de la barbería a Titán Barber desde Denver, Colorado, que bueno, él está especializado en todo lo que tiene que ver con los fates, con estos cortes súper modernos para los caballeros, barbería, pero también en color de cabello para el caballero, entonces no te lo puedes perder. Y de los nacionales, pues bueno, tenemos una cartelera impresionante, Josué Luquín, un gran maquillista de aquí, Tapatío, que va a estar también ahí con nosotros, Hugo Alejandro, viene también César Mushi, bueno, tenemos a muchas estrellas de la belleza profesional. Y como bien lo dices, Augusto, pues ellos van a estar tanto en el evento como en la plataforma principal, cada 50 minutos van a tener un show donde tú te vas a poder actualizar, ya sea en uñas, maquillaje, peinado, color, todo, todo, todo va a estar ahí. Si buscas un plus, si buscas algo más, también tenemos nuestra zona educacional que se llama Evio Talleres, donde te vas a poder capacitar ya de manera más profesional, más adentrado al tema que más te interese. Y sobre todo con los profesionales. Claro, eso es muy importante, en Evio vas a encontrar solamente profesionales de la belleza. Oye, aparte, déjame decirte, usted que se dedica, que si pone uñas, que si tiene estética, que si tiene lo que sea, usted tiene que ir a ver este evento grande, Vecto. Además, que hay premios, mi querida Yesenia, como cada año. ¿Qué es lo que van a poder ganarse las personas a la hora de entrar y con su boleto de entrada? Sí, con tu boleto de entrada tú vas a poder participar por los regalos de los patrocinadores, que el primer premio son 200 mil pesos en muebles para estética. ¡Qué! Literal, es un salón de pieza a cabeza, Augusto. Segundo premio son 35 mil pesos en material de uñas, con tu mesa de trabajo, todo incluido ya para que te pongas en tu negocio, ¿no? Y el tercer premio son 20 mil pesos en herramientas, que son planchas, secadoras, peines, pues ahora sí que para que te equipes de pieza a cabeza. Entonces, no te lo pierdas de verdad. Recuerda que tenemos también nuestros protocolos de seguridad muy bien marcados y establecidos por el recinto, que es Expo Guadalajara. Te pedimos que asistas con careta y cubrebocas. Es muy importante esto. Y, bueno, en esta ocasión está prohibida la entrada a menores de 15 años y embarazadas. Pero bueno, fuera de eso, vete cómodo, vete cómoda para que puedas caminar por todos los pasillos de Evio. Pero encuentre las mejores promociones, Augusto, porque justo los expositores en este evento, tú sabes que, Abby, pira la casa por la ventana con las promociones. Entonces, aprovechalas. Oigan, pues por ahí nos vamos a ver. Yo voy a andar ahí dando de metiche porque aunque usted no lo crea, a mí me encanta ir a Expo Evio. Y le voy a explicar por qué. Porque ves a los grandes de la moda. Vienen de todas partes del mundo a este gran evento. Ves los shows tan espectaculares, empeinados, en uñas, en muchas cosas. Y además que ya también es para los caballeros. Porque todo lo relacionado a la belleza del caballero para la barba y demás, también lo puedes encontrar en esta emisión de Expo Evio 2021. Los grandes expositores estarán ahí. Y lo más importante, ve con toda la confianza del mundo. Porque tendremos todas las medidas de seguridad para que tú puedas estar feliz y viendo este gran espectáculo que es Expo Evio 2021. ¿Sí o no, mi querida? Así es, Augusto. Así es, tienes que irte tranquilo, tienes que irte con tu maleta para que te surtas durante todo el año con todo lo que tú necesitas. Por supuesto, también tenemos este espacio de competencia que por primera vez Evio será sede del Nail Cup, que es una competencia internacional de uñas. ¿Cómo? Va a estar padrísimo. Entonces, de verdad, busquen toda la información. Si no tienes la suerte de ganarte estos boletitos... Miren, miren. ¿Qué traemos aquí? Si fueran billetes ya le haría... Exactamente. Si no tienes la suerte de en este programa ganarte estos boletos, recuerda que aún estás a tiempo de adquirirlos en www.evio.mx a precio de preventa. Corre ya, porque si te esperas hasta el día del evento, ya los vas a encontrar en su precio normal. Es correcto. Entonces, por favor, vete a www.evio.mx, adquiérelos ya. Hay diferentes formas de pago. No necesitas obligatoriamente tarjetas de crédito o tarjetas bancarias. Puedes hacerlo también a través de cualquier tienda, Augusto. Entonces, de verdad, aprovecha esta oportunidad para que puedas adquirir ya tus boletos. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Evio Expo y ahí estamos respondiendo todas tus dudas al momento. Es una maravilla, mi querida Yesenia. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos a este gran evento que no se lo puede perder. Expo Evio 2021 llega con todo este 30 y 31 de mayo para que usted se ponga en vanguardia y con los mejores expositores de la vida. Muchísimas gracias. Yes, qué gusto tenerte aquí. Gracias, amigo. Si tuviera pelo así, así, yo también te voy a hacer. Claro. Nada más que fashion, ¿no? Fashion, fashion. Gracias, mi querida Yes. Gracias, amigo. Gracias por estar ahí. Y póngase en contacto. Y, mire, uno lo voy a regalar por mis redes sociales. Métase a arroba Augusto Carriles en Instagram y dígame si se me ve bonita la pelona. ¡Ah! Y con eso se va. Y los demás, ya lo sabe, métase a Pica y Come en Facebook para que usted pueda participar y llevarse uno de estos grandes boletos. Pase y ya, además, Yesenia vino con todo, son dobles. Dobles para los dos días, ¿eh? Y para los dos días. ¡Ay, qué maravilla! ¡Vámonos! Muchísimas gracias, Yesenia. Gracias, amigo. Ahí nos vemos en Expoedio 2021, este 30 y 31. Y ahora acompáñenme porque el baúl de recuerdo ya está listo para todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!